Hola chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy voy a traer una cosa que llevaba un poquito de tiempo sin traer y es una aplicación, una app para poder crecer de seguidores en Instagram. Sé que las páginas con un clic os gusta mucho, os funcionan muy bien, os vienen muy bien de ayuda pero tampoco tenemos que dejar la prioridad que también son a veces las aplicaciones para poder crecer en Instagram. Por eso hoy te voy a traer una aplicación nueva que no he traído hasta día de hoy a este canal y que me gustaría que la probases y me comentaras aquí abajo qué tal es, si te funciona, si te gusta. Te puedo asegurar que te llegan seguidores pero eso ya está de tu mano el decir oye pues sí que me gusta esta aplicación, voy a empezar a utilizarla. Te recuerdo que el viernes a las 8 de la tarde hora española voy a dar el ganador de 2.000 seguidores en Instagram. ¿Qué vas a tener que hacer si quieres ganarles? Vas a tener que comentar en este vídeo o en cualquier vídeo del canal las veces que quieras hashtag taloz con un comentario bonito. Pero no vale repetir comentarios, esto de aquí no vale porque automáticamente no entras en el sorteo. ¿Vale? Tienen que ser comentarios diferentes. Eso sí, te doy la libertad para comentar en los vídeos que te dé la gana. Es más, te voy a dejar en la descripción si quieres 4 o 5 vídeos en los que, pues mira, lo tienes más fácil. Pinchas en ellos y comenta las veces que quieras en la caja de comentarios. Yo creo que así incluso lo tienes hasta más fácil. Pero ahora bien, vamos a ir al vídeo de hoy, a la aplicación que traemos hoy. Una aplicación nueva que para poder acceder a ella vas a tener el enlace en la descripción de este mismo vídeo. Y por favor, quédate hasta el final porque voy a lanzar un mensaje que me gustaría que escucharas. Bien, pues la aplicación es esta de aquí. Nada más abrirla vamos a tener esta pantallita. Antes de iniciar sesión con Instagram te voy a explicar que vas a encontrar en la aplicación y que vas a tener que hacer. En el menú principal, bueno, pues tendremos como en todas las aplicaciones, pues siempre tendremos opciones de pago. Estas no las hagas caso porque lo puedes conseguir de forma gratuita. En la pantalla principal veremos que podremos canjear seguidores por monedas. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que tú vas a acumular determinadas monedas para luego pinchar en cualquiera de estas opciones y canjearlo por seguidores. Pero bien, ¿cómo conseguirías las monedas? En el apartado central, ¿vale? En el apartado central conseguirías las monedas. En el segundo apartado conseguirías también monedas para conseguir likes en tu cuenta de Instagram. En el siguiente apartado sería, bueno, pues podríamos ganar todos los días monedas, ya sea con un login diario, viendo un vídeo, con un montón de cosas. Incluso también tendrías la opción de comprar monedas, pero que no te la recomiendo porque lo puedes conseguir gratis. Y en el último apartado, el de los tres puntitos, tendremos las órdenes que habremos mandado. Y bueno, pues podremos compartir la aplicación con algún amigo si quiere. Bien, ¿qué vamos a tener que hacer? Tendremos que ir al apartado principal de todos. Y donde viene Instagram Login, lo que vamos a tener que hacer es pulsar ahí justo donde vienen las letras de Instagram Login. Vamos a pulsar donde vienen las letras y vamos a tener que introducir el nombre de usuario de nuestra cuenta de Instagram. En este caso vamos a ir a Login with Instagram. Vamos a pinchar ahí, nos va a cargar esta página y aquí, correcto, tenemos que iniciar sesión con nuestra cuenta de Instagram. Vamos a darle a iniciar sesión y esperaremos a que cargue. Yo te recomiendo, si te quieres quedar tranquilo, para más seguridad, para ti mismo, es que cambies la contraseña una vez que inicies sesión. ¿Por qué? Porque así te quedas más tranquilo de, ay, me la pueden quitar o a lo mejor me puede ocurrir algo. Pero, pues, si te quieres quedar más tranquilo, la cambias. Si no, pues no la cambias, no pasa nada. Bien, como veréis, ya nos ha iniciado sesión y solamente por iniciar sesión ya tenemos arriba del todo 75 monedas. ¿Qué vamos a tener que hacer? Lo dicho, tendremos que ir al segundo apartado si queremos likes y al apartado central si queremos ganar monedas. Vamos a ganar monedas dando like a este post. Pues vamos a darle like, se nos abrirá Instagram y nosotros dejaremos un like. Recuerda que como se te abre Instagram vas a tener que tener abierta la cuenta secundaria en el propio Instagram para que la aplicación detecte que desde la cuenta secundaria has dado like a esta publicación. Mismo proceso, seguimos abriendo publicaciones y seguimos dándole like. Simplemente con volver a la aplicación veremos que ya nos han dado las monedas. Pues exactamente lo mismo, así acumularemos todas las monedas. En el apartado del carrito, como veréis, tendremos más apartados para poder conseguir cosas. Pues por ejemplo, puntúa esta aplicación con 5 estrellas. Vamos a pulsar aquí, nos va a abrir el Play Store, vamos a puntuar la aplicación. Perfecto, lo vamos a dar a publicar. Y cuando volvemos a la aplicación tendríamos que esperar a que cargue y nos terminarían por poner las monedas. Más, ver un anuncio, dos monedas. Pues podríamos pulsar ahí, ver un anuncio y cuando termine el anuncio recibiremos las monedas. Una vez pasado el anuncio, como veréis, nos han dado las monedas del anuncio y bueno, pues las que teníamos pendientes de valorar la aplicación. Por eso te digo que no te desesperes si lo haces y no te cargan. Pasado un tiempo te van a cargar, no hay ningún problema. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a conseguir monedas dando likes a los posts, ¿vale? Nosotros vamos a empezar a conseguir monedas para canjearlos por seguidores y ver cómo llegan. Bien, nosotros una vez que conseguimos monedas suficientes para mandarnos una orden, lo que tendríamos que hacer es ir al primer apartado de todos, donde os había explicado antes que viene lo de canjear las monedas por seguidores. Recuerda que son personas de todas las partes del mundo, no es que sean de un sitio en concreto. Hay personas a nivel mundial. Esas personas a nivel mundial son las que te van a seguir también en tu cuenta. Y ahora es tan sencillo como bajar a la opción que queramos nosotros, pues en este caso nos da para 10 seguidores, ¿vale? Vamos a canjear por esa opción. Antes de nada vamos a mirar en Instagram las notificaciones, cuándo ha sido la última notificación y ver si realmente llegan o no llegan. Nosotros íbamos a Instagram, al apartado de notificaciones actualizaremos y veremos que la última persona hace 8 horas. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a la aplicación y vamos a canjear la opción de 10 seguidores. Vamos a pulsar en las monedas y le daremos a Sure. Vamos a darle a Enviar. Esperaremos a que cargue la pantalla y como veréis, bueno, ahora mismo, vale, perfecto. Nos acaba de canjear las monedas por seguidores en Instagram y lo único que tendríamos que hacer es introducir nuestro email si queremos alguna moneda más. Si no quieres le das a la X y listo, no pasa nada, no es obligatorio. Hemos canjeado las monedas, vamos a ir a Instagram. Muy bien, en Instagram llegamos a las notificaciones, actualizamos y bueno, pues veremos con las cuantas personas, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de momento 6 personas, actualizamos y llegan más. Nos acaban de empezar hace un segundo. Es una aplicación que, bueno, que funciona, que va bastante bien. Ahora está en tu mano conseguir las monedas suficientes para canjearlo por seguidores. Recuerda que es una pequeña ayuda, un pequeño impulso a tu cuenta. No es que vayas a crecer 100.000 seguidores, pero sí es una pequeñita ayuda que te puede venir muy bien. Vamos a seguir actualizando y bueno, pues ya han dejado. Ah, no, no, mira, otra persona más. Vale, perfecto. Pues nos acaban de llegar unas cuantas personas utilizando este método. Y ahora sí, chicos, ponedlo en práctica. Recuerda, recuerda que si te quieres quedar más tranquilo, cambia la contraseña una vez que inicie sesión con tu cuenta de Instagram dentro de esta aplicación. Así te quedas un poquito más tranquilo y vas a poder seguir utilizando la aplicación. Y recuerda que, por ejemplo, para conseguir monedas dando like o follow a la gente, hazlo de forma natural, como si lo estuvieras haciendo desde el propio Instagram. No des todo el rato seguido porque así no va a ser bueno. Pero si das a una publicación, esperas unos 10 segundos, le das a otra, esperas otros 10 segundos, le das a otra y todo poquito a poco. Creo que es una aplicación muy buena para crecer un poquito en Instagram. Y ahora sí te quiero lanzar el mensaje de, chicos, YouTube está yendo muy mal. YouTube ya no recomiendo el contenido, o sea, ya no suelen salir vídeos recomendados por lo menos en el 80% de canales y las notificaciones, bueno, esas siempre han funcionado como han querido. Así que os digo, todos los días a las 8 de la tarde hora española voy a estar subiendo vídeo al canal, todos los días. Así que, por favor, entra a las 8 de la tarde hora española al canal porque tendrás un vídeo nuevo, a lo mejor es una nueva forma para crecer en Instagram o cualquier otra cosa que te puede venir muy bien. Así que, por favor, no te lo pierdas. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Chao!